Una mirada universitaria sobre lo que pasa día a día Un enfoque crítico de los hechos y un análisis extractivo de la realidad De lunes a viernes te lo contamos por la pantalla de Unirío TV Entrevistas, notas, informes, con diversos puntos de vista y también amplitud de pensamiento En vivo durante 60 minutos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde Sintonizanos por la frecuencia 31.1 de la televisión digital abierta o seguirnos por nuestras redes La mañana y la tarde de Unirío TV en tu pantalla